Hola que tal, seronora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo un video de teorías de posibles cartas que vayamos a tener en un futuro cercano Vamos a hablar de las Magician Girls, las magas frutales Y esto es a partir de la filtración que se viene un tablero de dichas magas frutales Aún no sabemos si este tablero va a salir luego luego junto con el mundo de Dark Side of Dimension O si va a ser para después Pero bueno, antes de empezar, quería aclarar esta imagen porque ya sé que muchos me lo van a preguntar Es fake, pero yo sé que algunos me van a preguntar porque aquí vienen precisamente dos magas frutales De todas maneras entraré más a detalle en lo que podría venir en esta estructura en otro video Ahora sí, empecemos con lo que son las cartas de las magas Y bueno, pondré en orden de niveles estas cartas Ya que cada una es un nivel diferente hasta llegar al nivel 6 que es la Maga Oscura Y también al final diré mi teoría de quién creo que van a traer estas cartas Pero bueno, empecemos por nivel 1 Perry, Magician Girl Dice, si esta carta es convocada de modo normal puedes añadir un monstruo Magician Girl desde tu deck a tu mano Una vez por turno durante cualquier turno de cualquier jugador Cuando tu oponente active una carta o efecto que seleccione a esta carta O seleccione esta carta como un ataque Puedes cambiar su posición de batalla Y si lo haces convoca de modo especial un monstruo Magician Girl desde tu deck Excepto Perry Magician Girl Ok, muy bien Y iba a decir, es un muy buen buscador El problema es que lo tienes que convocar Y va a quedar ahí expuesto Pero no, porque si te ataca o si hacen algo contra ella Activas el siguiente efecto Se pone en modo defensa No te hacen ningún daño Y aparte puedes invocar de modo especial a otro mago Entonces está muy buena la berry Luego tenemos a Lemon Magician Girl Nivel 2 Dice, una vez por turno puedes sacrificar un Magician Girl Monster Excepto a esta misma Añade otro monstruo de tipo Spellcaster desde tu deck a tu mano Una vez por turno Si esta carta es seleccionada para un ataque Puedes convocar de modo especial un monstruo tipo Lanzador de Conjuro desde tu mano Pero sus efectos se ven negados Luego cambia el objetivo de ataque a ese monstruo Y si lo haces Baja el ataque del monstruo a la mitad Ok, vale Al principio iba a decir, no Pues está mejor la otra Pero el hecho de que cambie el objetivo Y aparte Le baje a la mitad los puntos de ataque Está genial Entonces Si, si está interesante esta Hasta ahorita ambas magas son buenas Y obviamente la berry creo que es mejor Porque es un buscador Un doble buscador de hecho Pero bueno, vámonos a la número 3 Apple Magician Girl Dice, una vez por turno Si esta carta es seleccionada para un ataque Puedes convocar de modo especial Un monstruo de nivel 5 o menor De tipo Lanzador de Conjuros desde tu mano Luego cambia el objetivo de ataque Hacia él Y si lo haces El ataque del monstruo se convierte en La mitad de su ataque actual Si esta carta es destruida en batalla O por efecto de una carta Puedes seleccionar hasta 3 monstruos Magician Girl Con diferentes nombres en tu cementerio Añádelos a tu mano Ok, esto es más o menos lo mismo Que la anterior Que la Lemon Nada más que si te restringe A que tiene que ser un monstruo De nivel 5 o menor Entonces Creo que en la película Lo que hace Yugi Es convocar a esta Luego cuando lo atacan Con el Blue Eyes Convoca de modo especial A la de Limón Entonces el objetivo Se cambia a la de Limón Limón activa el efecto Convoca a la Maga Oscura La Maga Oscura tiene 2000 Y como el ataque del Blue Eyes Se ve reducido dos veces a la mitad Ya la Maga Oscura Puede destruir fácilmente al Blue Eyes Pero bueno La verdad es que siento que La Apple no va a ser tan necesaria Ya con el Limón Pues es suficiente Bueno, en mi opinión Luego tenemos a Chocolate Chocolate Magician Girl 4 estrellas 1600 de ataque Y si una vez por turno Puedes descartar otro monstruo De tipo lanzador de conjuros Roba una carta Una vez por turno Si esta carta es seleccionada Para un ataque Puedes seleccionar un monstruo De tipo lanzador de conjuros En tu cementerio Excepto el Chocolate Convócalo de modo especial Luego cambia el ataque Y si lo haces El ataque del monstruo Se convierte en la mitad De su ataque original Ok, esa está Mejorcita que la anterior Ya que puedes descartar Un monstruo Robar una carta Y luego aparte Revivir al monstruo Que descartaste Entonces Los monstruos de sacrificios No van a ser tan difíciles De convocar Gracias a esta carta Y además hace lo mismo Que la del limón Y la de manzana Entonces Muy bien Muy bien Luego tenemos a Kiwi Monstruo de nivel 5 Tiene 1800 de ataque Y dice Efecto rápido Puedes descartar Esta carta Monstruos Magician Girl Que controles En este momento Ganan 300 de ataque Y de defensa Por cada Magician Girl Con diferentes nombres En el campo Y en tu cementerio Esto es hasta El final de ese turno Monstruos Lanzadores de conjuros Y controles No pueden ser destruidos Por efectos Y tu oponente No puede seleccionarlos Con efectos tampoco Vale, vale Es una hand trap Básicamente Proteges a todos tus monstruos De ser destruidos Por efectos Y también ser seleccionados Para futuros efectos Y además Le estás aumentando 300 de ataque Y de defensa Por cada Maga En el campo Y cementerio Entonces vale También está Muy bien Y por último La de nivel 6 Perdón Porque no encontré La carta Con este arte Con buena calidad Entonces nada más Les pongo el arte Y ya Pero este es el nuevo arte De la Maga Oscura Nivel 6 Ya sabemos Que es aumenta 300 de ataque Por los magos oscuros En el cementerio Y bla 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 Y bueno Ya mi opinión Acerca de todas las cartas Creo que las más importantes Son chocolate Y berry Y luego creo que sería Kiwi Para tenerla a la mano Si se hace un deck De estos O sea Se salen todas las cartas Yo creo que las más importantes Sería berry Luego chocolate Luego kiwi Luego limón Y por último Manzana Bueno perdón que no lo mencioné Pero también hay una carta De trampa Que va con estas magas Y bueno No sé si haya también Otras cartas Que también sean Sobre estas magas O que por lo menos Las mencionen O que también Que sea del arte Así como esta De que el arte Sea de las magas Frutales Pero bueno Si conocen Alguna carta Que también sea Y que se me haya pasado Por favor Déjenlo en los comentarios Pero bueno De todas maneras Cuando hable acerca De la estructura Ahí van a venir Varias cartas De magos Genéricas La carta de trampa Es un poco más Genérica Ya que nada más Es lanzadoras de conjuros No es Magician Girls Y además Que no es la gran cosa Ya que nada más Reduce a la mitad El daño Y la verdad es que Las Magician Girls Pues ya está superando A casi cualquier monstruo Que puede superar Incluso si tienen 4000 de ataque Con reducirlo A la mitad de una vez Ya es 2000 de ataque Magician Dark Magician Girl Ya tiene 2000 Puedes matarlos Entonces esta carta Nada más se usaría Para su segundo efecto Que es el de Revivir a un lanzador De conjuros Cuando es destruida Pero bueno De todas maneras Lo menciono Porque puede ser Que el duelista Que traiga Las Magician Girls También traiga Esta carta Y ahora si La teoría de Que personaje Podría traer Todas estas cartas O por lo menos Algunas De estas cartas Yo creo que sería TA Yo sé que en la película Quien lo usa Es Yugimoto Pero recuerden Que TEA Ya dentro del mundo Usa la Maga Oscura Por lo tanto La TEA De Dark Side of Dimension Seguramente va a tener Esta nueva Maga Oscura Y muy probablemente Sus cartas de recompensas Sean otras Magas Frutales Y también Cuando creo que vaya a salir Esto Dependerá mucho De cuando salga El tablero Si el tablero sale Como edición especial Desde que salga El nuevo mundo Es posible Que no la suelten Muy pronto Pero También Como es TEA Y TEA No es tan importante Posiblemente El primer evento De Dark Side of Dimension Vaya a ser TEA Como un personaje Desbloqueable De hecho Desde antes Lo había mencionado Yo sé que TEA No es nada parecido A Tetsutruch O a Crawler Que fueron los primeros eventos En sus mundos Pero creo que es lo más apropiado Y luego Para el evento De Enero Que sería el equivalente De Zane Slash Jack Pero que sería Ahí Yugimoto O también podría ser Joy Pero se me hace Que será Yugimoto Y ya para abrir Sería Joy Pero bueno Esas son teorías Más alejadas Y por supuesto Todo eso es Siempre y cuando Al principio Nada más Hayan Tres personajes Porque si desde un principio Son cinco personajes Pues creo que ya Van a salir algunos de estos Pero bueno Díganos en los comentarios Ustedes Que opinan acerca de esto Cuáles creen Que van a ser Las cartas Que realmente Vayan a traer Y si realmente Creen que van a ser Tea O Yugimoto Pero bueno Eso era todo De mi parte Muchas gracias Por ver este video Recuerda dejarle Like si les gustó No olvides suscribirte al canal Si aún no lo has hecho Y nos vemos En la próxima Bye Bye No olvides suscribirte al canal